Para todo el país, Sofía da costa. ¡Bravo, Sofía da costa! ¡Bienvenida! Hola, Sofía, bienvenida. ¿Te extrañamos? Hola, Sofía, ¿cómo estamos? Yo también les extraño. ¿Estuviste de viaje? ¿Estuviste paseando? Me tomé unas pequeñas vacaciones. Merecidísimas. ¿Qué es esto de la luna nueva en Aries? Mañana, mañana es la luna nueva en Aries. Es la primera luna del año astrológico, porque el año astrológico no coincide exactamente con el año calendario. El año astrológico empieza con el equinoccio de otoño, que fue el 21 de marzo. Entonces, esta es la primera luna nueva del año. Y todas las lunas nuevas son oportunidades para sembrar. Intenciones, o en este caso, como se trata de Aries, más bien acciones. Es un muy buen momento para alinear lo que queremos, lo que deseamos, con lo que hacemos. Bien, bien. ¿Qué significa Aries? O sea, ¿qué es Aries? ¿Qué características tiene Aries? Aries es el primer signo del zodíaco. Entonces, tiene todo que ver con el inicio. Es un signo de fuego, es explosivo, tiene mucho que ver esto con el movimiento, con la acción. Se lo vincula mucho con el deporte. La imagen arquetípica de Aries es el guerrero, pero, bueno, ya hoy en día podemos buscar otras imágenes. Claro. Entonces, el deporte, claro, porque también tiene mucho que ver con la competencia, con todo eso que nos mueve desde las entrañas. Entonces, sí es verdad que la gente con mucha carga ariana tiende a ser bastante competitiva. Sí, mira. Sí. Esos que no saben perder. Exacto. Claro. Que les molesta perder, porque lo querés ganar todo. Sí, sí, sí. Y les molesta que no se genere competencia de cualquier situación, digamos. O sea, lo que les gusta es esa sensación. Como que todos quieren competir. Exacto. Mira. Pero, en términos generales y para el resto de los signos, lo interesante de la temporada de Aries es esto, que tiene que ver con la posibilidad de contar como con ese fuego para arrancar procesos. O sea, que si teníamos muchas cosas pendientes, que teníamos ganas de, que no nos animábamos, que estábamos un poquito pateando, es el momento de la luna nueva de Aries. Es un muy buen momento. Pero para todos, no solamente para los que son de Aries. Por supuesto, por supuesto. En términos generales, este comienzo de ciclo nos afecta a todos. Cada quien lo sentirá, por supuesto, desde su propia estructura. Pero la idea es como alinearse con esta sensación de, bueno, hay energía para accionar. Hay energía para ir a por las cosas. Y lo interesante de Aries es que nos trae una dimensión que genera, que es un gran motor, que genera mucho movimiento, que es el deseo. Entonces, eso me parece como súper interesante de registrar. Luego, en las cartas de cada quien se puede mirar como de qué maneras o qué tonalidades tiene el deseo, la inspiración, la creatividad en la carta de cada persona. O sea, que eso sí va a variar de acuerdo al signo, pero también de los ascendentes que hemos hablado. Varía, hay dos planetas que en general yo los vinculo con el deseo, que son Marte y Venus. Marte, regente del signo de Aries, es esto, es más, esta imagen del guerrero, el que conquista, el que va... ¿Regente a qué hace referencia? El planeta, en la astrología, cada signo está regido por uno o más planetas. Es decir, hay una concordancia energética entre el planeta y el signo. Bien. ¿Sí? Esto cuando ves una carta natal queda muy claro. ¿Siempre con uno? No, hay algunos planetas que rigen a más de un signo y hay signos que tienen doble regencia, porque hay planetas que se fueron descubriendo en Occidente después. Y esto que decíamos que por ahí hay un Aries que no tiene nada que ver con otro Aries, una persona que es de Aries y que nada que ver, ¿es porque quizás un planeta estaba en ese momento rigiendo distinto? Todas las cartas son muy distintas, porque se toma en cuenta el lugar a donde naciste, la hora en la que naciste también, no solo la fecha. Entonces, la posición de los otros planetas, no solo el Sol, nos habla de otras funciones energéticas. Entonces, esto vinculado con el deseo y con la inspiración tiene más que ver con Marte y con Venus, por ejemplo. Entonces, depende en qué signo tengas esos dos planetas, se interpreta distinto. Por eso la gente dice, yo no me siento identificada, porque cuando decimos de qué signos somos, estamos hablando del signo del Sol. Claro. Después hay toda una complejidad enorme que incluye el Ascendente, la Luna y los otros planetas. Yo me quiero... Sí, dale, dale. Digo, cuando uno dice, soy de Aries, no todos son iguales, obviamente los de Aries, pero tienen una especie de patrón. Sí, sí, sí. En general eso. Son personas como muy seguras, muy de ira por lo que quieren. Por supuesto, si sos un Aries con luna en un signo de agua, con una luna en cáncer o con una luna en piscis, bueno, probablemente se matice un poco esa forma. Tal vez no sean tan... En general, Aries tiene que ver con lo agresivo, pero no en el mal sentido, sino con esa forma de estar muy segura. Entonces, por supuesto, para esto, si hay carga de agua o en vínculo, personas con mucho Aries, con personas que tienen a lo mejor más carga de agua, y es medio difícil porque se sienten apabulladas o sienten que las están invadiendo, sienten que son agresivos. Yo me quedo con lo de la luna. ¿Por qué nos afecta tanto la situación que está? La luna nueva, la luna retrógrada, la luna no sé qué. Es como que todo nos afecta. ¿Por qué? Lo que pasa es que la luna, tenemos que pensar, si bien la astrología y la astronomía son dos mundos muy distintos, dos campos de saber completamente distintos, no podemos olvidarnos de una cuestión muy básica que es el orden de los planetas en el sistema solar. Y la luna, en tanto satélite natural de la Tierra, es el cuerpo celeste más cercano que tenemos. Entonces, por supuesto que afecta, o es mucho más notorio, se nos hace mucho más evidente cómo nos afecta que obviamente cuerpos celestes que están más lejanos. Y que se interpone a todos los otros. Claro, y que en realidad lo que sucede con la luna nos resulta sumamente cercano porque hay eclipses, o sea, casi todos los grandes movimientos involucran a la luna por los que conocemos más de sentido común, por supuesto. Hay otros eventos mucho más complejos a los que no tenemos acceso. Me encantó. Otro día tenemos que hablar del tema de las cartas astrales que dijiste vos, que obviamente depende del horario que naciste, del ascendente, de la luna. Me encantó. Sí, sí, sí. ¿Cada uno tiene su carta única? Absolutamente. ¿Cada carta es única? Cada carta es única. Cada carta es única. Hay algunas complejidades, por ejemplo, si vas a analizar cartas de gemelos, gemelas, o ahí, bueno, ahí empiezan a aparecer otras complejidades. Pero digo, es muy raro que haya dos cartas terriblemente parecidas. Sofi, te queremos agradecer, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Siempre nos encanta tenerte. Y sobre todo con esto, aprovechemos la luna nueva en Aries para hacer todo lo que teníamos ganas de hacer y veníamos postergando. Aprovechemos eso. Aprovechemos ese fueguito. Aprovechamos.